Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hola, para los que no sepan cómo buscar, yo les digo subatributos, que serían los que están acá abajo, de manera rápida. O sea, yo sé que me van a decir que me voy a ahorrar más si mejoro los ítems R, si mejoro los ítems R, voy a gastar menos recursos, voy a gastar oro prácticamente. Buscando y cambiando los subatributos. No tengo ninguno, tendré alguno subido, acá hay por ejemplo, este que es C, también lo puedes cambiar por Junke, lógicamente, o por oro, entonces sé que es más barato, lo sé, pero en este momento estoy cambiando el set del personaje a SSR, así que eso va. Así que se los voy a mostrar directamente con el SSR y le voy a hacer una pequeña muestra acá con el C. Está bien, esto es para la muestra, ¿no? Por lo general tú tienes que hacer esto cuando tienes los cinco. En los ítems que están en el medio lo que se busca es defensa. Tú puedes ir manualmente de a uno e ir cambiando, por ejemplo, ahí a ver si sale algo. O puedes ir directamente a la que está acá, que es un Junke, y puedes decirle, mira, quiero que me pongas defensa, puedes buscar resistencia, resistencia crítica, defensa crítica, en fin. Yo prefiero defensa en un mínimo 2.5 que me gaste oro. Y vemos, por ejemplo, va a empezar en automático a gastarme oro buscando hasta que salga la defensa que es lo que yo quiero. Eso es para la muestra, ¿no? Le voy a dar para, porque no es lo que yo quería hacer. Yo lo que quiero hacer es cambiar este, que es el SSR que tiene la mail. Yo quiero acá defensas, completamente defensas. Al ser SSR te pide diamantes o Junke. Perdón, o Junke. Yo lo quiero, obviamente, aquí te puedes usar los dos, ¿viste? Pero vamos a dejar simplemente los Junke. Yo lo quiero en 2.5, ustedes pueden elegir lo que quieran. Tú mueves acá y puedes elegir hasta A, incluso 3%. Pero no, no vamos a pedir tanto, vamos a pedir 2.5, 2.5, sí, 2.5. No, bajaron 2.6, no, 2.5. Entonces va a seguir. Este puedes ver que lo tengo ya en 2.9 y este también. Entonces esto no los toca. Va a tocar estos tres. Solo Junke, hecho. Le doy a aplicar y va a empezar a buscar de forma automática el subatributo que corresponde. Y no tengo que estarle dando uno por uno hasta que salga. Entonces esto también mejora tu calidad de vida como jugador. ¿Viste? Acá yo, por ejemplo, me eligió uno, que es 2.6. Y acá, mira, sale uno 2.2, pero no es el porcentaje que yo quiero. Por lo tanto, va a seguir hasta que consiga el porcentaje que quiero. Acá salió un defensa 3%. Así que solamente está cambiando este. Y acá me dice cuántos Junkes va gastando. Entonces, gasté 175 Junkes, 19 cambios en total. Y ahora tengo todos los subatributos que me gustan, que yo quiero. Quedó en este en 2.5, este 3 en 2.6, porque el mínimo que yo buscaba era 2.5. Eso. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy muy bien. Adiós.